En Kroger me encuentro. ¿Y qué creen? No puede ser. No encontré cereales. Todo estaba vacío. Solamente llevo los yogures para mi hijo. Estuve trabajando todo el día. Todo, todo el día. ¿Y qué creen? No pude comprar los cereales. ¡Oh, my God! Pero voy a ir a otra Kroger a ver si allí sí puedo. No puedo creer. Que no encontré los cereales. ¿Pueden creer eso? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, como les decía. Los yogures, precio regular estaban a 4 dólares. Pero yo encontré. Por lo menos encontré estos. El cupón salió el 9.8. Usé cupón manufacturero de 8 dolaritos. Ahí les mostré en el otro. Entonces encontré el cupón que vino el 9.8. Déjenme ver si tengo otro por aquí. 9.8. 9.8. Ok. El cupón se mira algo así. Hola, Heidi. Se mira algo así. Está un dólar en uno. Aquí es un dólar en cinco. Pero es así de este. Es de un dólar en uno. Solo... Ya no encontré los cereales. ¡Ay, no! Mi niño me va a odiar. Estos traen seis de estos. Están a 1.99. Déjenme ver si les encuentro el ad. Aquí está. Miren. 1.49 los cereales. No los encontré. No los pude encontrar. Entonces solamente me traje los yogures. Que estaban a 1.99. Hoy es último día. Entonces tenía que venir hoy. Pero he estado trabajando. Y no me podía salir. Hemos estado muy, muy, muy ocupados. Y ya ni lo encuentro. Entonces si no. ¿Creen que me dan rain check? ¡Ay! Se me olvidó el yogur free. ¡Ay! Dios mío. Para andar buscando los dichosos cereales. No, muchachos. Aquí no está en el ad. No está. Pero están en el Friday y... Friday y sábado. Entonces usé un cupón de 1 dólar. Que vino 9.8 Smart Source. Dice 1 dólar en uno. Como les muestro aquí. Dame un segundo. Te lo muestro. Dice que yo me ahorré 20 dólares. 20 dólares me ahorré. Entonces miren aquí. Es todo lo que pagué. Solo pagué 2.45. Miren. Usé cupones de 1 dólar. 1 dólarito. Hola mi Heidi. ¿Cómo está? Gracias por estar aquí conmigo. Ahorita están a 1.49. El precio regular es de 4.49. Ayer eran 12.45. Pero me ahorré 10 dólares. Entonces están a 5 por 1 dólar. Dice. Pero supuestamente están a 1.49. 1.49. Solamente hoy y ayer. Entonces hoy es último día. Como pueden ver ahí. Solamente pagué por 5 productos de estos. 2.45. A 45 centavos cada uno. Mi ahorré dice que el 89 por ciento. Que viene siendo 20 dólares. Pues yo. Relajada. Relajada. Y ya le llevo los esto al niño. Ahorita voy a ver si puedo ir al. ¿Cómo se llama? Al. 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 Algo así se mira el cupón. Smart source. 9. 8. Es donde salió. Entonces yo. Relajada. Relajada. Hola mi Daisy. Mira. Ya llevo para mis niños. Ay. No. Y saben qué. Ya no había muchachos. Ya no había. Ya no había. Ya no había. Y yo. Hola. Hola. Mi Daisy. Hola mi Heidi. Y miren aquí llevo. Viene 6 de estos. Lo voy a probar. Estoy en Kroger. En Kroger. En Kroger. Vamos a probarlo. Porque. Ay. Mi amiga. Me compartió su. Tarjeta. Ay. Déjame ver si lo puedo probar. ¿Alguien lo ha probado? Ay. Pero no lo puedo probar. ¿Alguien lo ha probado? Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. A ver si están ricos. Así se miran. Miran. Y no podía dejar pasar la oportunidad. Porque es nuevo. Y me estoy ahorrando allí. 4 dólares. En cada paquete. Miren. 49 centavos por paquete de 6 de estos. 6 de estos. Ay. Como le hago para abrirlo. Hola mi Ruth. ¿Cómo estás? Al final. Pude venir aquí. Al. Ay. Espérame. Quiero probar esto. Estoy en Kroger. Oh. ¿Qué les cuento? No encontré cereal. No encontré cereal. Ay. ¿Cómo hago muchachas? No encontré cereal. Eso me. Eso me pasa por andar trabajando. No. Pues guau. Y eso que me escapé. Me escapé ahorita. Miran. Así es. Ay. Qué bonito se mira. Te comparto la mía también. Ay. Tan chula. Ella mira. Estoy en Kroger. Mira. Vamos a ver. Cómo está. Esta cosa. No sé si la tengo que hacer shaking. No sé. Pero está buena. Una amiga me dijo. Que le ponga yogur. Estos de estos. Que le ponga fruta y lechera. Lechera. Creo que me dijo. Oh my God. Está rico. Por 49 centavos. Me queda cuánto. Ni a 10 centavos me queda cada cosita de esto. La gente piensa que estoy loca. Pero todo lo hago por ustedes. Mira. Dijo que estaba feo. Mi amiga. Pero ¿sabes qué? Yo no pienso que está feo. Es como un milkshake. Dice Ibe. Milk shake. Es un. Un este. Ay. La gente piensa que estoy loca. Sorry. Ay ay ay. Pues compártelo mi amor. Ya sabes dónde estoy. Dónde me encuentro. Mire Chobani Gimis. Yo. Por 4.50. 4.99. No lo hubiera comprado. Pero por 49 centavos. Claro que sí. Vengan con la tía Rita. Mmm. Ay. Tengo hambre. Entonces dame tu numerito. Y ahorita voy para allá. Jejeje. Mmm. Está rico. Chica. Mira. Ando en el trabajo. Mmm. Mmm. Las que tuvieron en el envío conmigo ayer. Miren. Miren mi piel. No traigo maquillaje. Solo traigo aquí un poquitito de rímel. Y aquí. Pero no me he puesto nada aquí. Los labios me quedaron bien suavecitos. Mira. No tengo maquillaje ni filtro. Muchachas. Vayan a ver el videíto de la tía Rita. De la vitamina E. Les dice un especial con mucho cariño. Mmm. Y el yogur se toma así. Mmm. Ok. Está bien rico. Muy rico. Vayan a ver que solo tengo 15 vistas. Necesito su apoyo. Por favor. Ahí está. Miren. Bixi. Bazzi. Strawberry yogurt milkshake. Eso está rico. Voy para atrás. Mi amiguita me va a compartir. Va amiguita. Mmm. Amiguita. Ya estoy aquí esperándote. Para que me comparta. Mmm. Ya me voy. Porque lo tengo que poner. Tengo que ir para atrás. A agarrar masa. Ya no me van a dejar. Voy a cortar cupones. Ay. Que en vida la mía. Estoy en Kroger chicas. Mmm. Ok. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao. Mijas. Las quiero mucho. Cuponera Rita y yo. Relajada. 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 Con mis yogurces de menos de 10 centavos. Menos de 10 centavos. Como 8 centavos o 6 centavos. No sé si cuántos son. Ah. 49. Son como unos. ¿Qué serán? Menos de 10 centavos cada cosita. Ay. Yo lo agarro. Gracias mis amores. Los vemos. Hasta la próxima. Chao. Chao. Y yo. Como dice la canción. Ay. No me acuerdo. Se me fue el pajarito. Chao.